¡Hola! ¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Yo me encuentro muy bien, gracias a Dios. El día de hoy les traigo la decoración de mi comedor para Navidad. Les cuento que la Navidad va a ser aquí en mi casita. Les voy a mostrar y les voy a dar ideas, si ustedes quieren tomar alguna idea de cómo decorar nuestro comedor. Ponerlo bien bonito, con poquitas cosas, pero que se mire bien elegante y bien bonito para esa cena familiar. Y también quiero mostrarles una opción de cómo decorar la mesa para los niños. Porque hay que recordar que los niños son bien importantes para esa fecha. Yo no quiero dejar atrás y también quiero mostrarles en cómo es que voy a decorar el comedor. Bueno, no voy a estar utilizando este comedor para los niños. Este ya lo voy a tener decorado para los adultos. Pero voy a tener otra mesa en donde es la que voy a decorar para los niños también, para esa cena naceña. Pero les voy a mostrar los detallitos que estaré utilizando. Bueno, espero y que se queden a ver este video hasta el final y que sea de agrado para ti y que puedas tomar ideitas. Bueno, y sin más de qué decirles, vamos a empezar con la decoración. Bueno, y antes de comenzar, les voy a mostrar cómo es que luce mi comedor. Mi comedor no es tan grande, es pequeño. Pero mi mesa se extiende para 8 o 10 personas. Pero ahorita solamente voy a tener para 6. Así es como luce mi comedor para que se den una idea. Y como pueden ver, ya tengo mi pinito aquí. Ya lo decoré. Puse un pinito que estuve agarrando en la tienda de Walmart por 30 dólares. No traía incluidas las luces, pero yo le estuve poniendo luces. Entonces, déjense lo muestro porque ya lo decoré, ya lo tengo. Le estuve poniendo estas noches buenas en color oro. Estas las estuve agarrando en la tienda de... Ay, ya se le cayó uno. Estas las estuve agarrando en la tienda del dólar. Y le estuve poniendo estas... Estas hojitas en color plata entre oro. Y también lo estuve poniendo estas esferas hermosas. Así, en grande, en color oro. Y le estuve poniendo estos angelitos en color oro con un peluchito en blanco. Como pueden ver, este árbol está decorado en color oro y color blanco. También estuve añadiendole este listón que está súper, súper bonito en color oro. Y le estuve poniendo esferas también en color blanco. Y también estas hermosas alitas en color oro que traen un peluchito. Estas las estuve agarrando en la tienda del dólar. Y también le estuve poniendo estas casitas, estas capillitas, iglesia. Las estuve agarrando también en la tienda del dólar. Le estuve agarrando estas en color blanco. Y le estuve agarrando estas en color oro. Y pues en la parte de abajo le estuve poniendo esa cobijita de peluche en color blanco. Y también estas espiguitas, las estuve agarrando estas ramitas. Las estuve agarrando en la tienda del dólar. Y así es como luce el arbolito de mi comedor. Es de 6 pies. Eso no es muy grande, es chico. Pero perfecto para el comedor. También quiero mostrarles aquí. Tenemos mueble nuevo. Estoy bien, bien contenta con mi mueble. Y estoy súper enamorada. Por fin tengo el mueble de mis sueños. Soñaba mucho con un mueble como este. Para la área de mi comedor. Todo de espejos. En tono oro. Y gracias a Dios ya lo tengo. Lo tengo y estoy bien, bien, bien contenta. So vamos a estar decorando también mi mueble de sueño. Y también quiero mostrarles estos hermosos cuadros. Los estuve agarrando en la tienda de Marshall. Apenas los agarré. Los miré y me súper encantaron. No los quiero para esta parte. Pero ahorita los estaré dejando aquí. Los estaré poniendo aquí. Porque para esta pared. Yo tengo algo más. En mi mente está que quiero un espejo. El espejo de mi sueño. Ay, de andas a decir que como tengo sueños. Pero quiero un espejo. Que lo anhelo mucho. Pero ya será más adelantito. Que lo voy a agarrar. Ahorita mientras se van a quedar. Estos cuadritos hermosos. Lo primero que les voy a estar poniendo aquí. Y van a ser estos ginger. Estos jarrones en blanco. Ya tiene mucho que tengo con ellos. Me súper encantan. So voy a... Tengo dos de esto. Voy a estar poniendo uno aquí. Y voy a estar poniendo el otro de este lado. En la parte de en medio. Voy a estarle poniendo este reno de madera. Que trae un toque en color oro. Si me miraron en el video de compras. Allí se los mostré. Está bien, bien bonito. Este lo estaré poniendo aquí en la parte de en medio. Tengo estos calenderos. Bien, bien bonitos. Que están bien, bien brillosos. En color oro. Esto también los estuve poniendo para otoño. En mi comedor. Pero ahora los voy a estar poniendo aquí. Yo soy de las personas que me encantan andar moviendo las cosas. Puede que ahorita estén aquí. Al rato estén en mi cuarto. A mí me gusta así mover las cosas. Tengo tres. Los estaré poniendo aquí. De esta manera. Y tengo estas velas. Que son de control. Se me hacen bien bonitas. Las estaré poniendo aquí. Y aquí en esta bandejita. Me gusta como se ve así. Pero le voy a estar agregando algunas esferas. Le voy a estar poniendo estas esferitas chiquitas en color oro. Voy a estar poniendo algunas. Para que se vea. Quiero que se vea más. Más navideña. Voy a estar poniendo estas dos. Aquí a cada lado del reno. Quiero ponerle estos pinitos. Que tengo. Son en color oro. Tengo uno grande. Y tengo otro en más chico. Estaré poniéndolos aquí. Y para darle un toque más bonito a mis gingers. A mis jarrones. Aunque así se miran bonitos. Pero voy a estarle agregando estos collares. Me gusta lo que dice. La de ser bendecida o bendecido. Tengo dos de estos. Se los voy a estar poniendo a cada uno de mis jarrones. Y así es con el otro. También se lo voy a estar poniendo. Para empezar con mi mesa. Voy a empezar poniendo este mantel a lo largo para el comedor. No sé si lo pueden apreciar. Es en color blanco y trae unos círculos en color oro. Este es el que voy a estar utilizando. Tengo este pinito en color blanco. Este lo voy a estar utilizando para ponerlo en la parte de medios. Y tengo dos de estos calenderos en color oro. Con estas porlitas que son como de cristal. Le estaré poniendo uno de cada lado. Y también le estaré agregando estos venaditos. Tengo dos venaditos de estos en color blanco. Estaré poniéndole uno aquí. Uno de cada esquina. Y el otro acá. Como pueden ver son cosas de que no nos van a estorbar. A poder mirar a nuestro familiar. O mirar a la otra persona que está enfrente de nosotros. No nos va a estorbar. Me gusta porque no están altos. Y no están muy bruto. Para poder apreciar a la otra persona. ¿Verdad? Y podernos estar viendo. Tengo también estas otras velas. Son igual que las que puse allá en lo que acabamos de decorar ahorita el mueble. Tengo estas dos. Las estaré poniendo aquí. Y también le estaré agregando estos pinitos. Estos pinitos que son como de cristal. También bien bonitos. Estaré poniéndole uno. Uno como por aquí. El otro se lo estaré poniendo acá al otro venadito. Y también tengo estas esferas. Estuve agarrando un paquetito de cuatro. Ya las tenía. Estas se las voy a estar regando aquí. También le estaré poniendo estas estrellitas. Tengo estas estrellitas. Le estaré regando algunas estrellitas. Solamente tengo cuatro. Solo le estaré regando con unas estrellitas aquí. Y las estoy desnudando. Y por acá. Así es como dejaré el centro de mesa. Me super encanta como se mira. No es mucho. Pero siento que se ve. Hace lucir bien elegante y bien bonito. Y así es como dejaré pues. La parte de en medio. Voy a estarle poniendo estos tapetitos. Miren. Están bien bien bonitos. Traen un escarchado en color oro. Bien bonitos. Estos los agarré en la Javi Lavi por unos 50. Estaban a 3.99. Pero tienen el 50%. Ya vamos a estar poniendo los platos. Voy a estar utilizando estos platos. Que ya los tenía. Los estuve agarrando en la tienda de Javi Lavi. Allí todavía los tienen por si les gusta. Voy a estar utilizando estos. Y voy a estar utilizando estos otros. Que están bien bien bonitos. También los estaré utilizando. Que traen un color blanco. El color oro. Y también voy a estar utilizando estos hermosos anillos. Que son en color oro. Y traen unas perlitas. Y voy a estar utilizando servilletas blancas. Por eso es que me gusta comprar las servilletas blancas. Porque se pueden ocupar en cualquier ocasión. Y no quiero estar. Compre y compre. Y pues así ya la blanca se ocupa para cualquier. Y así es como los estaré arreglando. Déjenles muestro. Pues solamente voy a abrir mi servilleta. Que es así de grande. La estaré metiendo con mi mano aquí. Y le estaré poniendo el anillo de esta manera. Y así es como yo la voy a estar utilizando en esta ocasión. ¡Suscríbete al canal! 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 Están bien sencillitos pero algo en lo cual ellos también se sientan muy muy contentos. Los dulces, los bastoncitos de dulces también estaré agregando unos por aquí. Así es como va a quedar el centro de mesa, como les digo bien sencillito pero que se mire bien bien bonito. Voy a estarles poniendo este plato en color oro y voy a estarles poniendo el grande, estos de plástico, estaré poniéndole uno y el otro chiquito se lo estaré poniendo aquí encima. Los vasitos se los estaré poniendo aquí al lado y le estaré poniendo servilletas, estas servilletas en blanca las estaré utilizando para los vasitos. Así. Y así es como quedó en la mesa para los niños la que voy a estar decorando. Quiero contarles que en esta ocasión no puse unas cajitas que voy a estarles poniendo de dulces porque aún no las hago. Pero también le estaré agregando en la parte donde está su vaso una cajita con unos dulces. Así es como se mirará, ya si ustedes quieren ponerle unas copas de dulce en medio de la mesa también se miraría muy bonito. Pero pienso que eso les roba la atención y ya luego no quieren comer. Pero así es como yo estaré arreglándole la mesita a los niños. Espero y que les haya gustado mucho esta idea y que ustedes también la hagan con su familia y con sus niños. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!